¡Mira, vamos! ¡Mira, corre, corre! ¡Malo! ¡Mira, mira! ¡Ey, ey, ey! ¡Ven aquí, ven! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ven, mira! ¡Sube, sube! ¡Muy bien, mis chicos! ¡Ay, que les gusta que les digan cositos! ¿Le hagan cosas? ¿Te gusta que te digan cosas? Un masajico. ¿Te gusta un masajico? Uy... Ay... ay. Ay, ay, ay. Pobrecico. Que nadie lo quiere... Ven, venga. ¡In mi chico! ¡In mi chico! ¡In mi chico! ¡Ven, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Ahí está!